Música Bueno, nosotros somos Galway Estamos abriendo para la madre Le queremos agradecer a la gente de Hugo Chan y de Pequeña Amenaza Vengo apropiando un poco y ajustando los motores Para profesionalmente hacer un show más que potente Como es tradicional en la gente de linda Ya hay un poquito de acción para separar cosas Repetemos, somos Galway Y los esperamos por la ruta pronto U Interesante La Ruta Me cae el tazna nivel, amanezme mi país Amanezme, amanezme mi país Amane un barrio ecuoso, amanezme mi país Amanezme mi país Amanezme mi país Amanezme mi país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!